Mira como agarran la cañita Oye, no será alguien que está ahí metido en lo adentro del S De la botarga ¿Vean una botarga y está ahí adentro? No, no Mira cómo está más que llevas Dígalo, tiradero, ¿qué hace? Ir a Irán Ven, parece un mono Ah, sí Tienen grandes los tornillos Para poder arrancar Eso con los dientes en esa caña Oye, ¿qué a poco comen eso? No, un duro de bambú De bambú, sí Mira cómo los arranca, mira Me emociono, mira ¿Cómo los batís, cara? Sí, pero ¿cómo las agarras con las manos?